Hola soy Lino Letlelo Tengo mucho calor Que opinas tu Letlelo de este calor Que opinas Letlelo? Oh se cayo en Letlelo Me pide a Letlelo Hola que hago con Letlelo Por favor le pila Letlelo No te cagas Letlelo Se salvó Letlelo He salvado a Letlelo Estoy muy feliz porque salgas Letlelo Letlelo yo te amo mucho Letlelo Yo te amo mucho Letlelo Yo te amo mucho Letlelo El señor Letlelo Te che mucho le menos señor Letlelo No me dejes de nuevo Letlelo Este es tu nuevo gal señor Letlelo Mira tu nuevo gal Ven a ser Letlelo Ven a ser Letlelo Ven a ser Letlelo Señor Letlelo ha vuelto Señor Letlelo es muy atractivo Le va muy bien con las mujeres No como a mi Aló señor Letlelo Señor Letlelo soy yo Germán Si por favor yo le pido que vuelva Yo sé que usted se enojo conmigo Pero yo le pido que vuelva La gente lo extraña mucho Yo también lo extraño mucho La paleta lo extraño mucho señor Letlelo Yo sé que no le gusta cuando me cambio de casa Pero yo no quiero mucho señor Letlelo Por favor vuelva señor Letlelo Por favor vuelva Tenemos secuestrado al señor Letlelo 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 Letlelo